La Voz de los Andes Hice mal en quererte Me equivoqué Hice mal en amarte Que tonto fui Hice mal en quererte ¿Por qué? Me pregunto por qué Hice mal en amarte Y ahora estoy sufriendo Mujer Yo pensando que tú Llegarías a quererme Pensaba que me querías Yo pensando que tú Llegarías a amarme Como un tonto pensé Creí que me ibas a amar Me equivoqué Al brindarte mi cariño Mi corazón Vamos lo quito del clarinete Elvis Valentín Salinas ¡Qué genio! Hoy aquí estoy llorando Llorando y sufriendo por ti Sufriendo por tu cariño Solo, triste y abandonado Tú y por tu camino Y tú, lejos de mí Seguirás Seguirás engañando Seguirás Jornándote de todos Yo pensando que tú Llegarías a quererme Mentiras ¡Con las puras! Yo pensando que tú ¡Oye! Llegarías a amarme ¡Vamos, tocario! ¡Vamos! Tomaré más licor Para olvidarte Por si traicionera Tengo que olvidarte Tomaré más licor Para olvidarte Por si traicionera Tengo que olvidarte Edición exclusiva de Estudio Cinemaster Oscar Rodríguez Así, así, así Para que baile Ronald Palacio Díaz Posa Cintia Su pequeñita Fabianita Oye, Félix Girando Ese panchito El Guadalaj Mi tocayo Jaime Flores ¡Se lucha, se lucha! Juan Baltasar Olivera Así, así, así Así Para que baile el futuro Beltrán y esposa Goza, 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 goza ¡Vamos, tocillas! Fran Pedro Los hermanos Beltrán Vamos a bailar Vamos a cruzar A vacilar ¡Súper, profesor! ¡Súper, super, mi ingenio ser! ¡Súper, super, mi ingenio ser! ¡Para ti! Dueño y patriarca, Lucho Valentín Figueroa ¡No hay más! ¡Ajá! ¡Pero qué buena que está la fiesta! ¡Samoray, amor! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Chiquita bonita! ¡No hay más! Gracias por ver el video